El agua la pueden llevar y los palos como quieran. Hártelo al hombro. Ah, como quieran. Cuidado, cuidado. ¿No? Al hombro, listo. ¡Tarón! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! Para eso es la vara. Para cargar el agua. Ahí ya arrancaron, ¿sí o no? Sí. Hay fichas de camino. Ahí ya hay una. ¡Vamos, muchachos! Ya localizamos tres. Ya localizamos tres. Por allá. Vamos. ¿Qué localizamos? ¿Por favor? No. Cuidado. 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 Gracias por ver el video.